Yo vengo trabajando en espacios colaborativos, más o menos hace unos cinco años empecé en un espacio pequeño y luego con esta agencia, particularmente con Trend House, empecé a trabajar solo hace dos años, hasta hace un año aproximadamente que ya empecé a tener colaboradores y empezamos trabajando en cada uno de sus casas, en cafés, pero ahora desde el año pasado estamos aquí en WeWork y es un espacio bien interesante y muy cómodo para trabajar. Si bien no necesitamos las oficinas tiempo completo porque las personas vienen cuando quieren, entonces en realidad ha sido muy interesante y muy flexible para todos, no solo para nosotros como empresa, sino también para nuestros empleados, ha sido súper provechoso tener herramientas de este estilo y el teletrabajo, el co-working. WeWork nació hace ocho años en Nueva York, es una empresa multinacional y lo que nosotros ofrecemos es una gran plataforma de espacios de trabajo colaborativo y networking para todo el ecosistema empresarial. Básicamente nosotros nacimos porque nos dimos cuenta de la necesidad de ofrecerle a las nuevas generaciones y a la nueva cultura global una nueva forma de trabajar y de hacer las cosas. Hay muchas generaciones que ya vienen cansadas, sobre todo los millennials, de la forma tradicional de trabajar de lunes a viernes y vivir los fines de semana. Lo que nosotros queremos romper es precisamente con eso, que tú estés acá en estos espacios haciendo lo que tú amas mientras que cumples tus sueños. Dentro de las grandes ventajas del teletrabajo para nosotros ha sido esta flexibilidad en el horario y precisamente en la geolocalización, en la ubicación de cada persona cuando está trabajando. Entonces, por ejemplo, si bien nosotros no trasnochamos mucho trabajando, en las ocasiones en que ha sido así no necesariamente te tienes que quedar en la oficina haciéndolo. Perfectamente puedes salir a tu casa y cada uno trabaja desde sus casas sin estar pensando en qué voy a comer, a qué hora voy a salir, etc. Entonces es un poco más sencillo trabajar como con ganas hasta la hora que sea. Colombia ha empezado a desempeñar un papel fundamental regionalmente, no solamente por su localización geográfica, sino porque se está volviendo un hub de tecnología e innovación para toda la región. Eso nos ha ayudado a nosotros muchísimo porque no solamente empezamos a conectar al ecosistema empresarial local, sino también lo estamos conectando con el regional y con la comunidad global que tenemos. Nosotros aproximadamente tenemos 280 edificios en todo el mundo en donde una persona que se hace parte de WeWork Colombia puede, por medio de una aplicación, reservar una sala de juntas en Shanghái, Nueva York, Lima, Buenos Aires o Sao Paulo, para recibir a sus clientes.